Hola, ¿cómo están? El día de hoy en nuestra sección ¿Qué hay dentro? Voy a abrir un teléfono celular. Les recuerdo, no repitan esto en casa, no lo hagan en su casa por ningún motivo. Aprovechen de ver el vídeo y espero que les guste. Vamos a utilizar implementos de seguridad y nuestras herramientas. Y la batería. Voy a sacar los primeros tornillos. Lo que se ve aquí, estos son unos pines que fueron diseñados en un comienzo para permitir la carga inalámbrica. La cámara, el parlante, la linterna, la tarjeta micro USB. Vamos a sacar entonces la primera parte. Y voy a sacar la primera carcasa. Sacamos esta parte de acá que tiene el parlante. Vamos a ir sacando cada uno de las conexiones y los flex. Que hay algunos cables flexibles. La razón por la que hay cables flexibles, ya que es algo que hemos visto en tanto en la pantalla como en el computador, tiene que ver con que es para espacios más pequeños, para que el cable no se enrolle. Y ese tipo de razones. Y acá había un tornillo que nos faltaba. Esta placa con circuitos es la placa madre, equivalente a la de los computadores. Veamos qué son cada uno de ellos. Esto me parece que es una memoria. Y aquí tenemos un procesador. Me parece para la Wi-Fi o la red inalámbrica. Esto es una memoria. Me parece que puede ser una memoria RAM. Esto de acá es un módulo Wi-Fi. Es para conectarse al Wi-Fi. Aquí está el interruptor. En esta zona de acá, me parece que también tiene que ver con red o comunicación. Esto de aquí lo puedo sacar. Debe ser de la cámara. Esto de acá es el procesador del teléfono. Y la que tenemos acá es la luz. De la linterna o de la cámara. Por este otro lado tenemos aquí. Voy a ver si puedo sacar alguna otra capa. Esto está todo pegado. Y voy a tratar de sacar algo más de aquí. A ver, entonces, según esto sí. Cámara trasera. Cámara principal. Cámara frontal. Por la posición. Esto debe ser el altavoz. Esta antena probablemente sea la antena de la señal. O sea, este cable es una antena de la señal. Acá saqué un par de cosas. Voy a ver si puedo sacar. Me parece que este es el vibrador. Quiero ver si lo puedo sacar. Está todo muy pegado a este panel delantero. Me parece... Vamos a ver. Este debe ser el vibrador. Voy a sacar este último tornillo. Aunque sé que este celular en particular no se puede sacar fácilmente esta parte. Porque viene termosellado. Entonces, la única forma de sacarlo es con una herramienta especial que aplica calor. Y me parece que no puedo sacar más. Voy a hacer una gomita protectora. Ah, ya está. Pasta. Esto es como una pasta. Una masita casi. Para extraer calor en el fondo. Disipadora. El procesador siempre requiere que la temperatura no sea muy alta. Esta me parece que es la luz. Es una luz también. Si se fijan, son piezas muy pequeñas. Es como un computador. Muy pequeño. Pero muy parecido. Aquí esto ya está soldado. Y acá ni siquiera puedo acceder a la botonera. ¿Ven? Piezas muy pequeñitas. Que son parte de un teléfono celular. Este es un teléfono celular por dentro. Si se fijan, son piezas muy pequeñitas. Es como un computador. Pero con menos piezas y muy pequeñas. Es bastante más rápido y sencillo de hacerlo. Sin embargo, no lo hagan en sus casas. Porque va a ser mucho más complicado armarlo de nuevo. Y de aquí ya no puedo sacar más. Si no hubiese estado pegado, hubiésemos podido ver qué tal la pantalla. Pero ya saben más o menos cómo funciona una pantalla LCD. Espero que les haya gustado. En las redes sociales sugieran cosas que les gustaría ver cómo son por dentro. Y compartan también los videos de Mime en tu casa. Los espero en un próximo capítulo de que hay dentro. Por las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. Chao. Chao.